Debo contarte que quiero contar Que ando loca buscando isla en el mar No me olvidarme del bien de tu mal Te hará agonir de ponerme a pensar Que el aracero es un algo que ya No me importa, ¿será que tenía que pasar? Que estoy cansado de oírme gritar Que he colgado los guantes, que no aguanto más Quiero cladar una flecha en tu alma malvada Mirarte a la cara y decirte que nunca Te contaré la verdad Ando buscando un amor que me diga Que soy verdadera Ando buscando la forma de andar Siempre a mi manera Ando buscando una luz en tu cara Tan desesperada Ando rogando le adiós la noche Que nunca te vayas Ando buscando un amor que me diga Que no es primavera Ando buscando los cuatro segundos Que ya no me quedan Que tantas cosas que quiero saber Y no encuentro respuestas Que hay imposibles de un día No sigues sin dar de cuenta Quiero contarte, te quiero contar Que hace tiempo que noto Que ya me da igual Que le regales tu boca a cualquier Niña tonta perdida Que quiera pillar Que echó de menos a mil libras Que ha salido un diario Que el precio a pagar Que tu momento de gloria acabó Que ahora me toca a mí Que esto ya se acabó Quiero trabarte una flecha En tu alma malvada Mirarte a la cara Decirte que nunca Te contaré la pena Ando buscando un amor que me diga Que soy verdadera Ando buscando la forma de hablar Siempre a mi manera Ando buscando una luz en tu cara Tan desesperada Ando buscando la luz cada noche Que nunca te vayas Ando buscando una luz en tu vida Que es primavera Ando buscando respuestas Segundos que ya no me quedan Y hay tantas cosas que quiero saber Y no encuentro respuestas Que hay imposibles en vida Que sigues Sin darte cuenta Ando buscando una luz en tu vida Que soy verdadera Ando buscando la forma de hablar Siempre a mi manera Ando buscando una luz en tu cara Tan desesperada Ando rogando la luz cada noche Que nunca te vayas Ando buscando una luz en tu vida Que es primavera Ando buscando respuestas Segundos que ya no me quedan Que hay tantas cosas que quiero saber Y no encuentro respuestas Y ahí te sigues Mi vida te sigues Sin darte cuenta